Tauro, si eres del signo de Tauro, qué buenas cartas. Hoy te conectas con el amor, con la pasión y con hasta esos besitos y caricias que muchas veces nuestros amigos de Tauro les cuesta demostrarlo, pero cuando lo hacen, lo hacen. Sabes que hay un baño buenísimo que a mí me encanta, que es un poco de sal marina justamente, o con chocolate rallado que le echan a la sal marina, o le ponen un poco de cacao a la sal marina, exfolias y enjuagas mientras vas pidiendo todos esos deseos de romance, de amor y de aventura, porque justamente para nuestros amigos de Tauro, los próximos cuatro días se conectan con esa parte pasional o esa parte un poco de Venus, no importa si eres mujer o de hombre, que te va a dar como la atracción o el imán para estar con personas legalmente o hasta de manera prohibida, eso lo decidirás tú, pero nuestros amigos de Tauro empiezan a tener un sex appeal increíble. Recuerda, sal marina, ralladura de chocolate, un poco de cacao, exfoliaciones y pides tus deseos. Ya vas a ver que te pones, bueno, mucho más atractivo de lo normal. No, 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 no